Y cada vez que sale en su moto, Rodrigo lleva una cámara sobre su casco. Yo estoy mal de la cabeza para hacer algo así, no, no. De hecho tenemos un grupo de amigos que hacemos todo eso, que le decimos el Team Motoblog. Una Yamaha MT-03. Con eso vos ibas registrando todo el... y él no se dio cuenta. La Yamaha MT-03. La Yamaha MT-03.